qué tal andaba aquí casual descansando y que encontramos en el costal de box ya me traje el acerrín este acerrín ya está estábamos pensando echarlo a las plantas porque no encontrábamos este costal este costal estaba roto de aquí de estos tirantes lo que hice fue sacar el acerrín y mandarlo a cocer pero después ya lo dejé por ahí abandonado y se perdió ya no supe dónde quedó y pues ya nada más tenía el puro acerrín no sabía qué hacer con él ya le íbamos a echar a las plantas pero por ahí ahorita salió el costalito pues vamos a rellenarlo de una vez pero bueno vamos a ponerlo listo está la palita toda mordida pero con esta no hay manera se dificulta mucho no hay manera me no hay manera Y ahora hasta arriba vamos a poner unas playeras viejas, una ropa vieja, para que ande sacando el polvo, en cada golpe no saque el polvo hacia arriba, va a llevar estas playeras y aparte aquí tiene unos perforaciones para ponerle una agujeta y amarrarlo bien, que quede bien cerrado. Ya se ve una. Ahí quedó listo. Gracias.